qué onda muñequitos del señor espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a instalarle al volante del beat este forro que me llegó lo compré por aliexpress más o menos me costó como 60 pesos mexicanos 3 dólares estadounidenses más o menos y quiero mostrarles cómo instalarlo no lo he hecho les voy a ser sincero pero vamos a pegar los muñecos lo pedí en color naranja por el color del carro más adelantito voy a comprar un forro negro con las costuras amarillas por los forros que le puse al carrito ya hace aproximadamente dos años si ustedes pueden darse cuenta lo compré forros negros con las costuras amarillas y pues estaría súper chido que el mismo volante fuera de los tonos similares para que pues diera un buen contraste muñecos y así es que vamos a instalarlo a ver qué tal nos va me duró aproximadamente como 28 días un mes más o menos sin llegar aproximadamente y así es que vamos a darle muñecos vamos a destapar los muñequitos pues viene viene en un forro de plástico normalmente como tipo z-ploc está chido y el acabado es como un tipo vinipiel más o menos únicamente huele a nuevo y es una única medida en la que viene también viene con su hilo viene con su hilo y una aguja para pues hacer la costura muñecos es que vamos a echarle fregadasos vamos a empezar a pegarle muñequitos aquí estamos viendo del forro que tiene una costura esa va a quedar aquí en la parte de en medio y de esa manera vamos a fijar el forro en el volante muñequitos equipos en la cámara por para poder grabarme mientras esto estoy usando las dos manos y así no tener fallas en la grabación y poderles mostrar de la mejor manera como vamos a instalar los muñequitos vamos a meter un poco la fuerza muñecos porque esto da lo que viene siendo al puro ras muñecos vamos a hacerlo con cuidadito pero con fuerzas muñequitos del señor a ver ahí va es estos son universales muñecos no hay una medida exacta para el volante normalmente los volantes vienen en una misma medida el cual miren muy fácil ponerlo nada del otro mundo y lógicamente lo van a hacer con algo muy económico en este caso pues yo gaste 60 pesos baratito baratito miren la costura debe ir aquí en la parte de abajo y ya de aquí en adelante vamos a empezar a coser vamos a utilizar lo que viene siendo la aguja y el hilo que éste ya viene incluido en el forro del volante y vamos a empezar a coser aquí enfocadito lo que viene siendo en estas costuras voy a tratar de explicarles de la mejor manera posible para que no tengan dudas y si aún así surge alguna duda que ustedes tengan con toda confianza háganmela saber ahí abajo en los comentarios muñecos vamos a hacer un nudo muñecos aquí lo estamos viendo ese va a hacer para iniciar con la costura y acomodamos el hilo de esta manera no lo vamos a pasar todo y vamos a perforar aquí a un ladito lo más pegadito a la orilla de la costura para que el nudo que hicimos quede en la parte de adentro vamos a coserle vamos a jalar ya van a ver el nudo que va a quedar por la parte de adentro lo checa muñecos ahí adentrito queda el nudo ahí adentrito queda el nudo para no tener fallas por aquí mismo por la parte de atrás vamos a meterlo está un poco duro muñecos pero miren ahora sí vamos a aventar para afuera miren listo ahí ya se va acomodando y ahora sí de aquí en adelante vamos a empezar a agarrar de dos costuras ahorita vamos a empezar con esta y con la primera que está del otro extremo y de aquí en adelante vamos a poner a pasar una por aquí una por ahí y vamos a contar dos dos costuras y vamos a volver a introducir la aguja para hacer nuestra costura y así pues se vaya quedando algo chido muñecos miren vamos a pasar esta por aquí nada más hay que tener pues algo de cuidado con el hilo como está un poco largo posiblemente vayamos a tener algunos problemas de que se nos enrede pero pues es parte del show muñequitos no tengo mucha experiencia en costura pero pues si te vas a agarrar un billete al hacer esto miren el hilo es suficiente para hacer la costura en todo el volante y nos tiene que ajustar perfectamente para hacer todo el movimiento muñecos así como vamos vamos a meterlo en la primera costura voy a meter en este en este vamos a pasarlo miren y apretamos apretamos bien y aquí vamos a contar dos costuras jalamos y dos costuras del otro lado y volvemos a jalar muñequitos así es que posiblemente se vaya a hacer un poco medio enredoso, medio complicado pero no es nada difícil eso sí pues hay que jalar con fuerza para que para que vaya quedando bien ajustadito bien apretadito y pues sobre todo nos vaya quedando chida esta costura y y y Música Miren muñequitos, aquí ya cosí lo que venció en la primera parte De este lado quedó un poquito más abierto porque el volante de esta parte es un poco más grueso De igual manera al momento de que lo vaya a poner aquí de este lado Va a quedar un poquito medio raro por estas basecitas que tiene para el agarre del volante muñecos Pero vamos echándole ganas, creo que vamos bien También para cerrar esta costura le hice un nudo muñecos Espero ahorita les voy a decir como fue que lo hice Pero metí aquí en esta partecita pues metí la aguja y le di varias vueltas con el hilo Y lo saqué por el lado del cuero Si ustedes pueden ver por este lado esto ya nada más lo corto Y el nudo quedó en esta parte muñecos Miren ahí me quedó el nudo Y digo pueden ver algo blanco porque es cera Ya que este hilo es un hilo acerado muñecos Así es que cortamos esto Ya queda sin falla alguna Y seguimos con esta parte muñecos Dos horas después Miren muñequitos como va la cosa Aquí fíjense que apliqué otra técnica por así decirlo Aquí lo metí de dos en dos costuras Normalazo, normalazo Y aquí al finalizar lo metí de una en una costura Para que estuviera un poco más firme lo que viene siendo el agarre Que les soy sincero si se ve un poco raro Un poco feo Porque pues debería ser todo completo Para que se vera bien 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 Pero en este caso estamos experimentando De este lado pues si lo hice de una en una costura Bueno de dos en dos Y así fue como quedó este de separado de este lado Y chequense la diferencia Con este quedó un poquito más cerradito Más mejorcito Pero pues fíjense la costura se ve bien Para ser mi primera vez Siento que no la voy regando Esta parte como les digo debe caer en puro en medio Y ahorita nos falta esta parte para finalizar Esto decidí hacer lo último Porque es la parte pues creo que es un poco más difícil Y más larga del proceso Se ve que va bien Y ojalá pues más que nada les guste muñecos Por si alguno de ustedes tiene intención de forrar su volante Pues aquí está una idea muñequitos De igual manera el link de la compra se los voy a dejar aquí abajo en los comentarios Les recuerdo fue en aliexpress Me costó 60 pesos ya con envío incluido Y me duró aproximadamente un mes en llegar Así es que seguimos con el proceso muñecos Bueno muñequitos pues ahí terminamos el forrado del volante Casi casi les puedo decir que es a la pura medida el forro del volante Pero les comento que son universales muñecos Fíjense más o menos como me quedó la costura de aquí Quedó un poco abierta por el diseño del volante Y de aquí quedó un poquito menos cerrada muñecos Aquí está la costura que le puse de uno en uno Y aquí está la costura que le puse de dos en dos muñecos Así es que platiquenme que les pareció este video Les gustó o no les gustó como hice la costura O como hice el procedimiento para forrar este volante Allá abajo déjenme los comentarios muñequitos Como les digo allá abajo en la descripción Les dejo el link de la compra de este artículo Por si alguno de ustedes lo quiere comprar Les recuerdo me costó 60 pesos mexicanos O 3 dólares estadounidenses muñequitos Si les gustó este video dejen su like Compartan y suscríbanse Si es la primera vez que ven un video mío No se olviden de seguirme en mis redes sociales Como Reyes Valivia en Facebook y en Instagram Así es que del rancho grandote cae este picnayarit Se cuiden, se bañen y nos vemos en un próximo video Al seco viejón Chau! 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 Chau!